En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor John de Jesús Muñoz de la Facultad de Arquitectura de la sede Medellín lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Medellín? Para conformar el equipo de trabajo para desarrollar en Medellín, inicialmente hubo una selección por parte de la vicerrectoría de la sede de los profesores que en un momento dado estábamos cercanos a los aspectos básicos del PLEI, centrados en aspectos que estaban relacionados con los diferentes objetivos que se habían anunciado en el Plan de Desarrollo y que posteriormente serían base para el PLEI. De ahí salió una selección de profesores por distintas facultades, digamos, en una estructura que se acordó con el vicerrector y posteriormente con el profesor Garzón. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? La participación de los sectores de la comunidad estuvo, digamos, en un momento dado incidida por la problemática que se desarrolló, sobre todo a partir de marzo con la pandemia. Sin embargo, buscamos hacer un acercamiento con la comunidad desde el punto de vista de una encuesta que se hizo por internet y los diferentes profesores que estábamos en los diferentes objetivos. Después, pues, ubicamos el desarrollo de mesas de trabajo desde esa selección que se hizo de profesores por internet. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? Pues, creemos que el proceso fue muy interesante, un resultado, digamos, que nos dio la posibilidad de, digamos, lograr el objetivo que la universidad quería a través de una colaboración muy importante de planeación nacional, de los asesores del PLEI a nivel nacional. Nos integramos y logramos, pues, que, digamos, los objetivos se pudieran llevar a cabo. Trabajamos con la metodología TRELO y desarrollamos, pues, una síntesis que en última instancia, pues, cubrían los objetivos que la universidad quería recoger desde Medellín, lo cual fue elaborado a través de las diferentes mesas como anoto, con sus respectivos coordinadores, con una síntesis del proceso, porque también teníamos un equipo que nos ayudaba y nos colaboraba en la síntesis, y a través de eso logramos enviar un documento completo para la continuación a nivel nacional del PLEI. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página UNAL y NOVA PLAY 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional PLAY 2034. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalece el aporte de sus docentes, Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.